Perfecto. Bueno, comenzaremos la entrevista. Claudio Santamaría, vos sos el fundador de este instituto. ¿En qué año se creó la institución? El instituto se creó en la primavera de 1990. Llevamos 33 años en educación superior. Bien. ¿Quiénes la crearon? Bueno, la creamos un grupo de docentes. Yo soy el presidente de la fundación, la Fundación Instituto Superior de Ciencias de la Salud, y la crearon un grupo de docentes. Algunos ya están jubilados y no están. Y lo integra ahora Norberto Mari, que es el contador, y Judith Isnero, que es la secretaria de la fundación, más allá que el instituto tiene rector, directores de estudio, coordinadores y docentes. Ese fue el origen de la casa ya hace muchos años. Perfecto. ¿Esta es una institución privada o pública? Es una institución privada que da títulos oficiales e incorporada a la enseñanza oficial. Dependemos de la DGED, la Dirección General de Educación de Gestión Privada, que depende del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. ¿Recibe alguna ayuda de parte del Estado? En los últimos años, después de más de 15 años de gestiones, el instituto tiene aporte estatal en alguna de las carreras, y el aporte estatal es solo para los sueldos docentes. Pero sí recibe, por suerte, aporte estatal, lo que beneficia a un sinnúmero de alumnos que tienen una cuota más adecuada en esta situación tan compleja del país. Perfecto. ¿Algún inspector visita el instituto? Sí, regularmente vienen inspectores de la DGED, de la parte académica. También tenemos inspectores de supervisión, que se llama contable, que es lo que controla parte del aporte. Y vienen inspectores de la municipalidad, lo que se llama el sector de escuelas seguras, que miran la habilitación y las condiciones de higiene y seguridad del instituto. La habilitación, el gas, los controles de agua, los carteles, los permisos. Recibimos numerosas inspecciones. En estas tres áreas, lo académico, lo contable y lo edilicio. Bien. Según su opinión, Claudio, en todos estos años que tiene usted de experiencia, ¿considera importante el derecho a la educación? Sí, la educación es un derecho innegable. Yo soy médico y profesor de medicina y si no hubiese ido a la escuela pública, donde cursé primario, secundario y la Universidad de Buenos Aires, recibí de médico. Después hice posgrados y estudié enfermería en escuelas privadas, pero sin duda la educación es un derecho y debería estar mucho mejor. Hoy la Argentina tiene un deterioro educativo por las malas políticas que ha tenido el país y hay un retroceso educativo muy importante. Bien. Vuelvo a repreguntar, ¿no? En base a esa pregunta. ¿Ustedes opinan que todos tienen derecho y acceso a la educación? Más que nada, ¿acceso? Sí. En la Argentina hay los cuatro niveles de educación, inicial, primario, secundario y el nivel superior, que se divide en terciario y universitario. La gente tiene derecho y tiene educación gratuita. También hay privada, pero digamos, el país ofrece en todos sus modelos y versiones posibilidades para que la gente pueda estudiar y eso está garantizado en el país. De hecho, al país vienen miles de extranjeros porque, como es gratuito, niveles que en otros países tienen un costo muy alto, un porcentaje muy grande de alumnos cursan estudios superiores, como en nuestro caso, o universitarios, porque la Argentina da acceso a la educación de nivel superior de manera gratuita y en muchos casos de mucha calidad. Perfecto. ¿Piensa que la educación es fundamental para el desarrollo del hombre? Es fundamental. El problema es que en los últimos 30 años los malos políticos que hemos tenido han deteriorado el primario, han hecho desastres con el secundario. Los alumnos salen del secundario, no saben ni leer ni escribir, no saben capacitarse para el nivel superior, no saben cómo incorporarse al mundo del trabajo. Creo que eso ha sido un plan sistemático de los políticos para manejar a la gente y por eso la Argentina está tan mal. Bien, gracias. Otra pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para la inscripción del alumno en cualquier tipo de carrera con título oficial en el instituto? Tienen que tener secundario completo, sean mayores de 17 años y el requisito es tener un título oficial del secundario. Ahí hago un paréntesis que lamentablemente cada año detectamos más secundarios, lo que vos y yo llamamos truchos, que se venden por internet. La verdad que es vergonzoso que no haya mejor control en los certificados de estudios secundarios, pero ese es el requisito. Sí, 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 es verdad, escuché mucho de esos casos. En cuanto a las carreras y a la promoción, ¿qué facilidad brinda la institución para promover el estudio de una carrera? Nosotros damos becas. El instituto, por recibir aporte del Estado, tiene como requisito dar 10% de becas. Nosotros superamos más del 20% y tenemos más de 530 alumnos becados este año. Bien, ¿qué requisitos deben cumplir para acceder al sistema de becas el alumnado? Bueno, nosotros no le pedimos requisitos al alumno más que la inscripción temprana, no le pedimos requisitos académicos, porque creemos que la gente que tiene dificultades económicas están en peores condiciones. Muchos lugares ponen requisitos académicos, nosotros lo hemos discutido mucho en el Consejo Asesor Nuestro, y yo no he querido poner requisitos académicos para acceder a la beca o la permanencia, porque me parece que eso es expulsivo. Yo que soy de padres obreros, he tenido la suerte de poder estudiar y de hecho poder hacer una carrera, gracias a que el Estado me dio carreras que no tuve que pagar. Me parece que, digamos, discrepo de los que ponen requisitos. Acá, el requisito de las becas es la inscripción temprana. Bien. ¿El instituto provee material didáctico, por ejemplo, como libros? El instituto tiene una biblioteca de más de 5.000 libros, más allá que ahora los alumnos casi no piden los libros, o sea, hoy se basa más por internet, y el instituto tiene laboratorios, gabinetes y muchos lo que llamamos simuladores o maquetas para educación, más allá de los recursos tecnológicos de televisores, videos y retroproyectores. Ese es el material que usa el instituto, haciendo una fuerte práctica para las carreras nuestras de salud y educación. Bien. Con respecto a las matriculaciones en los últimos años, ¿mayores son los números de egresado o disminuye? No, mirá, hoy estuve viendo un poco la estadística de los últimos 15 años. Hay una disminución en la pandemia y en este instituto y en toda la inmensa mayoría, no conozco todos, pero hablo con muchos rectores de acá y de todo el país. Las malas condiciones del país socioeconómicas han hecho que estudien menos gente. Ha bajado la matrícula histórica de este instituto y de todo lo demás, y creo que eso tiene que ver con las políticas socioeconómicas que ha habido y con el poco aliento al trabajo y al esfuerzo, al mérito. Y eso ha sido, está gestionado políticamente, digamos. Le dan cosas a la gente sin ningún esfuerzo y la gente cree que tiene derecho a, cuando en realidad no otorga. Por eso cada vez en la Argentina hay más pobres. Bien. En cuanto a la institución, ¿cuál es el enfoque que presenta esta para garantizar un mejor acceso a la educación con respecto a los sectores más vulnerables? El instituto tiene tres áreas muy claras. Tiene un área académica, de formación, con carreras oficiales. Tiene un área importante de investigación, más allá de no ser una universidad, muy fuerte, que ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales. Y tiene una tarea de promoción. Y para favorecer a la gente que, de bajos recursos, tiene este tema de la promoción de becas que te conté anteriormente. Claro, perfecto. En cuanto al plantel docente, ¿tienen libertad para implementar sus clases correspondientes? Hay libertad de cátedra, lo que tiene que hacer la escuela está organizada por un rector, director de estudio por turno, por un coordinador de carrera, y después hay docentes por materia. El requisito para el docente, aparte de tener su titulación, que sepa enseñar y que sea buena gente, es que cumpla el programa de la carrera oficial. Después tiene libertad para dar su cátedra como mejor le parezca mientras cumpla el programa que asignó el ministerio para determinada carrera donde es docente. Bien. En cuanto a la situación que se atravesó de salud con respecto a la pandemia, ¿qué impacto tuvo la pandemia en el instituto? Y, por otro lado, si existió ayuda de parte del Estado para atravesar esta situación. Un segundo, que conteste un teléfono. Bien. Hola. Sí. Ah, bueno. Estoy hablando por teléfono. En un ratito te vuelvo a llamar. Hola, disculpame. No, está bien. En la pandemia no hubo ayuda estatal. De hecho, tuvimos que reprogramar las clases que eran presenciales y en 15 días tuvimos armar un sistema a distancia y dimos clases en el mismo horario, de manera distancia, pero fuimos de los pocos institutos que dio clase durante toda la pandemia manteniendo los tres horarios de cursada que teníamos mañana, tarde y noche. Habíamos implementado una plataforma de manera experimental años anteriores y, por suerte, pudimos salir, pero no hubo ninguna ayuda del gobierno en cuanto a recursos tecnológicos que fueron necesarios y algunos alumnos, por no tener internet o no tener una computadora, quedaron lamentablemente afuera. Bien. Según su opinión y todo el trayecto de su carrera, ¿existe un vínculo entre educación y política? Sí, sin duda que sí, que hay un vínculo. Argentina fue uno de los países de Latinoamérica que fue de punta en sus investigadores, Favaloro, Leluar, mucha gente muy capaz y las malas políticas de los últimos años han hecho que la educación tuviera un deterioro, un marco de deterioro muy grande del primario y del secundario, donde casi es un adoctrinamiento y muchos profesionales muy capaces han tenido que emigrar y descoyan en otros países. El país no retiene a sus cerebros y la riqueza de un país no está ni en el suelo, ni en el litio, ni en el petróleo, sino de marca muerta. La riqueza de un país está en la inteligencia de sus ciudadanos, que lamentablemente la política ha hecho que no se desarrollara. Bien. ¿Es esencial la política para la educación? Sí, sin duda. Sí, muy buena política. La Argentina no tiene política educativa. Cuando se descentralizó la educación y el Ministerio de Educación de la Nación pasó a ser un ente político que no tiene injerencia sobre la política de las provincias y la escuela, como en un principio regía toda la educación, hoy está desarticulado el sistema educativo y no hay planificación a largo plazo, no se planifica cuántos ingenieros, cuántos médicos, no hay carreras estratégicas para pesca, minería, recursos muy importantes que están descentralizados si el país no planifica y deja estudiar y desperdicia recursos en extranjeros, no privilegiando a los argentinos. La verdad que hemos tenido muy malas políticas educativas y muy malos ministros de educación que, bueno, lo han puesto ahí para que no hicieran nada, la verdad. Bien. En todos estos años que cuenta la institución, ¿de qué manera impactaron las diferentes reformas educativas? Si es que hubo, ¿no? Diferentes reformas educativas en todos estos años. Mira, en estos 33 años que llevamos del instituto, donde hemos pasado la crisis, no sé, del 2001, la actual y otras, económicas, políticas, sociales, la resistencia y la posibilidad y el milagro que el instituto esté abierto tiene que ver con que hay un grupo de personas, 200 docentes y gente de planta, que le interesa trabajar bien y hacen su trabajo bien, a pesar de las dificultades que hemos tenido externas y hemos podido mantener casi como un pequeño oasis donde los alumnos pueden seguir aprendiendo en un clima de respeto, más allá de las dificultades externas, los paros de transporte, los cortes de luz, la falta de plata. O sea, la verdad que la política no ha favorecido. El instituto ha sobrevivido gracias a los docentes que todavía tienen vocación y ganas de enseñar. Bien, y la última pregunta es, ya que usted comentó, ¿no?, que fue egresado de escuela pública, ¿qué visión tiene usted con respecto a la educación pública? Mira, todavía la Argentina tiene algunas escuelas como la Universidad de la UBA, el Colegio Nacional de Buenos Aires, el Carlos Pellegrini, el ISBA, hay un pequeño núcleo de instituciones, algunas privadas, que mantienen muy buen nivel académico y producen y prestigian al país, pero diría que cada vez hay menos egresados secundarios. Había una tasa promedio de entre 300 y 400 mil alumnos por año, eso ha disminuido, y el nivel de los alumnos en estos 33 años que nosotros recibimos, como te contaba, alumnos de secundario, los alumnos vienen cada vez sin menos conocimientos. Y eso ha sido, creo que, un plan sistemático. Y la educación pública está muy deteriorada. Antes era un prestigio. Hoy, si vos le preguntás a los políticos a dónde mandan a sus hijos, ningún político manda a sus hijos a una escuela pública, porque los políticos no le dan prioridad a la educación, como tampoco se la dan a la salud. Y mandan a cualquier político de cualquier partido, a una escuela privada, porque la educación pública ha perdido la calidad que tenía, que yo cuando era chico he gozado, yo he ido a un primario público, y a un secundario público, que me ha formado muy bien, y por eso pude hacer la universidad pública. Hoy, un alumno que llega de una escuela pública a nuestro instituto, a una universidad, está en desventaja con un alumno de una escuela privada, porque no tiene los conocimientos mínimos, salvo honrosas excepciones que las hay, pero te diría que es un porcentaje muy pequeño, lamentablemente. Bien. Bueno, perfecto. Claudio, yo le agradezco mucho por su tiempo y por haber respondido la totalidad de las preguntas. Gracias a vos y te deseo la mejor suerte en tu materia y en tu formación. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.